Buenas, señores, el aplauso para Leonardo Pachina. Amigo. ¿Cómo andás? ¡Está despierto! ¿Cómo está despierto? Un visionario el hombre. Todos los días está despierto. Hagamos chimento, mirá. Hagamos chimento. No le rasten esto. Trece años, vamos. Que lo tiró, eh. ¿Cómo andás vos? Bien, bien, bien. Meio jodido. Pero como me enteré que todo el mundo está enfermo. Estamos todos igual. ¿Viste? Pero no es el comentario general. Está todo el mundo podrido. ¿Cómo andando con un poco de todo? Ah, yo también. Salado, salado. Pila de gente. Escuchame, ¿cuánto tiempo necesitás de recuperación después que termina el carnaval? Es que, y más este carnaval que no tuve parate en nada. El año pasado. ¿Porque te seguiste laburando en todo? Seguro. La culpa de Colón, el año pasado grabamos tipo 40, como 40 programas. Y entonces tuvimos un mes y pico libre. Entonces estaba, lo llevaba mejor. También en la radio me había tomado otro tiempo y no sé qué. Pero este año fue, cerró 10 días la radio y fue lo que tuve. Y, pero estaba en carnaval. ¿Tapa terminó y te fuiste a algún lado o no? Y ahora en turismo me fui dos días. ¿Estás viajero? No, te quejes. Una vez por año viajate. ¿Te quejes de turismo? Aparte no es a la... No, claro. No, no. Se va lejos. Pero claro, no agarro hasta el septiembre. Ahora me voy en septiembre. Todos los años nos vamos con Jessy de algún lado. Y ahora estamos mirando videos. Hacemos esta. Miramos videos de, no sé, playa de no sé dónde, tal lugar. Y todos estos que van y firman. Este lugar es bueno. Tengo que googlear y tener que poner. ¿Dónde no hay dengue? Ahí voy. No, pero está, re gozado. Me encanta. ¿Qué paréntesis hiciste de este carnaval? ¿Chocho? ¿Feliz? Sí, re lindo. Conociéndote. Fue re lindo este carnaval, la verdad. No tuvo ninguna cosa en el conjunto nuestro, ninguna cosa fea. Siempre hay algún problemita, algún inconveniente, alguna cosa que hay que solucionar, ¿viste? Pero este año. Pero este año fue como liso, liso, liso. ¿Y Sheila? Sheila era recopada, recopada, pasó. ¿Es verdad que no sale el año que viene porque te pidió mucha guita? No, porque me la está peleando la nueva milonga, ¿sabés? No, no, no. No, de verdad la pasó. Yo en un momento estábamos, no me acuerdo en qué tablado, yo estaba escondido ahí atrás de una pizarra porque salía por el otro lado y la veo a ella que estaban haciendo una escena donde baila Macarena, no sé qué, y ella estaba a los gritos con los demás, dale, no sé cuánto, y gozaba todo el carnaval. Así que fue muy lindo. Aparte a mí me da mucha ternura ver a mis compañeros, mis compañeras de Lochovis, cómo tratan a la gente nueva, ¿viste? Cómo son muy cariñosos, intentan fomentar eso que tiene el conjunto, que es lindo, de intentar tratarse bien, llevarla a lo mejor. Uno de los conjuntos que tiene, no es un problema lo que voy a decir, pero uno de los conjuntos que, no sé si, casi digo el único, pero uno de los que yo conozco, por ejemplo, sos de los que mantienen más tiempo el plantel. Sí, claro. O sea, que es muy difícil que alguien deje de salir en los Chobis porque vos decidís que nos salga. Sí, muchísimo, muchísimo nos cuesta decirle a alguien que... O sea, que si no hubiese el límite de componentes, habría unos 70 componentes en los Chobis hoy. Sí, porque está ese sentimiento entre nosotros de que, bueno, si fuera solamente sale la gente que quiero, salgo con mi madre y no lo hace, no sale mi madre. Y es divina. Y es divina. No tiene que ver con el concurso y con gente que cante o que baila o que tenga algún lugar. Pero a veces, te das cuenta que hay otras cosas que también hacen a un buen componente, que son tipo los códigos que manejamos, el tiempo también que van estando los chiquilines, las chiquilinas en el conjunto, hacen que se entienda más fácil alguna forma de trabajar que tenemos, que a veces pueden parecer y son incómodas. Nosotros ensayamos con los chiquilines, con los hijos de los componentes, ahí. Y es más complicado que ensayar solos. Pero el disfrute que nos da eso, de tener a la familia y que todos somos padres. Correte acá, que no sé qué, estamos ensayando. Hace como una cosa que también hace al grupo. Entonces, bueno, esas decisiones son un huevo. Ahora, por ejemplo, nosotros con Sheila, hablamos tipo... ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros hablábamos el primero. Cuando hicimos el sorteo, que no la conocíamos todavía, fuimos claros ahí. Dijimos, la persona que entra tiene que quedar bien claro que es por este año, que es un juego particular y que no sé qué, no sé cuánto, y a fin de año queda libre y todo bien. Y nosotros explicamos todo eso y todo, pero después te empezás a encariñar, empezás a ver que eso que te digo, que no solamente a veces es que cante bien o que actúe, sino que hay otra... Se van generando códigos incluso con la gente y entre nosotros y termina siendo siempre muy complicado. Y es un tema que ahora, por ejemplo, lo tenemos que ver. Tenemos que ver qué va a pasar. Primero, qué pasa con Sheila, qué puede, qué quiere hacer ella, porque capaz lo vivió como una experiencia barba. ¿Para qué te digo que está todo bien? Pero me están por echar de casa. Dos meses, ella viene a la Gomarra. Ella tiene familia, vive... Sí, está con Pedro, está jubilada, pero vive en la Gomarra. Entonces, son dos meses de ensayo que no... Tampoco es que va a ser la protagonista, como el año pasado. Va a ser un componente más y, bueno, si a ella le dan los tiempos, si quiere, es un desgaste impresionante. Después nosotros también, cómo se arregla el coro, qué onda, qué pesa. Y hay que tirarlo todo arriba de la mesa y charlarlo. Quiero decir que Pachela tiene fama, y una de las culpables soy yo, en un principio, de que el tipo todo lo que hace lo improvisa y es todo lo contrario. Una de las virtudes más grandes que yo reconozco a Leo es que él hace de que lo que está hiper preparado, ensayado, parezca que se le ocurrió en el momento. Yo no sé cómo hace eso. Me divierte mucho, aparte. Aparte, vos eso se lo transmitiste al grupo y los chovis parece que están improvisando desde que arranque, se abre el telón. Es una locura eso. Sí, es muy lindo. Para mí es muy lindo que armamos... Ahora, no pasa... Quiero decir, yo lo sufrí... No, sufrí no. Como director... Es lo... No sabés lo estricto que es este tipo. Un poco, es tremendo. Me acuerdo que era un bebé, Facu, y él estaba con Facundo acá. Ah, repetí lo que dijiste. Repetí que está mal. Escuchame una cosa. Porque me encanta, me apasiona eso. Me apasiona ver de qué forma ese parlamento queda nacido de adentro, ¿sí? Y es un laburo bárbaro eso. Hay que pasar la letra 150.000 veces. Sí, yo siempre... Ahora, en esta obra que estamos ensayando, segundo tiempo, yo me pongo a... Yo ensayo para ir a los ensayos. ¿Me explico? ¿Cómo? Ensayo, lo que vamos a ensayar... Capaz que todo el mundo lee en su casa. Pero yo ensayo mucho. O no. Yo ensayo mucho para buscar a ver cuál puede ser la mejor forma de decir una situación. Después, cuando voy al ensayo, también me encuentro con el resto, que yo me lo imaginé de una forma y está de otra. Entonces, la escena se para diferente y chusmear. Y ver cómo se conecta mi parlamento con el parlamento de la otra persona y cómo se llevan ellos. Y toda esa cosa me apasiona. Me encanta. Un momento libre para mí. Un momento libre. Yo lo agarro al libreto y me parece un plan apasionante. ¿Qué es la obra? ¿De qué se trata? Bueno, tengo acá una cosa... Porque escuché a Manu da Silveira en una nota hablando de la obra. Y claro, es comunicadora. Todo lo que dijo fue brillante. ¿Entendés? Repetí lo que dijo él. Claro. Yo puedo poner un tape. Vamos al tape. Entonces, mirá. Para mí tiene dos cosas. Lo primero es lo que me atrapó para mí para agarrar el viaje, que es cómo me lo vendió Diego Sorondo, Yoni Kunlender... ¿Qué pasa? Yoni Kunlender. Dirige Yoni. Y Leti... La dirige. Y Leti Sorondo, que fue el entusiasmo de ellos como cuando alguien está convencido convencido y que es una apuesta distinta. ¿Viste esto que está de vender una experiencia? A ver, no te venden más cosas, te venden experiencia. Vas a un lugar, no sé qué, te dicen, bueno, cenás pero en la habitación de la playa. Igual te metes entre arena, cosas. Cenás como el culo. Estás en una reposera. Pero te vendieron la experiencia. No quiere decir que la experiencia sea buena o mala. Entonces, esto lo planteaban como eso, una obra de... Primero, el segundo tiempo de Uruguay gana, que con el tiempo uno se olvida de muchas cosas que pasaron. Ahora, como estamos ensayando la... Fue un partido apasionante y que todo el mundo tiene como eso de las Torres Gemelas, todo el mundo se acuerda dónde estaba, cuándo pasó, qué estaba haciendo, cómo lo vivió. Mucha gente que por ahí no le gustaba el fútbol se sumó a esa movida. Entonces, como revivir eso, que era lo que planteaban ellos, de vivirlo en el teatro, los goles, el penal, las cosas, de que tuviese otro componente más que lo que vamos a actuar. Entonces, eso, por qué tan claro lo tenían ellos y cómo lo vendían, esa experiencia, a mí me dieron ganas de sumarme a esa... Ahora, pero ahí no hay... Y después... Creo que todos deben tener la misma intriga que tengo yo. ¿Por dónde van? Claro. ¿Quiénes son estos cuatro personajes? Claro. Lo segundo es la obra, porque a mí, de verdad, como paso, raya, a mí lo que más me importa es que se caiga en risa la gente. No sé por qué, porque de formación o del laburo, no sé, pero como que lo que más me importa es que las cosas que decimos y que hacemos le hagan reír, ¿viste? Por más que la experiencia esté divina, no tengo ganas de hacer algo, no se rían. Y bueno, y cuando leí el libreto, aparte del elenco, que eso también me llamó mucho la atención y me gustó mucho la posibilidad de actuar con ellos tres, el guión muestra, nos muestra, yo me imagino como espectador viendo esto y viéndonos nosotros cómo nos ponemos a veces con el fútbol, cómo... A veces es mucho. A veces es mucho. Es mucho, ¿no? A veces es hasta violento. En esta comedia, bueno, un tema, mi personaje, por ejemplo, dice muchas malas palabras y no es la idea decirme la palabra por decir, pero que pinten al personaje sí es reimportante. Entonces, esa también, como te digo, a mí me apasiona esa búsqueda de ver cómo decir esto sin que ofenda, que tenga que ver, que no sea porque sí, cómo se va manejando. Y mi personaje tiene como esa un poquito de miseria humana. ¿Son amigos? ¿Son dos parejas? Son dos amigos, no sé hasta dónde se puede contar porque yo no entiendo. Ay, dale, ay. Pero eso se puede. Sí, yo creo que sí, pero hay algunas cosas que las tienen media escondidas y yo no entendí muy bien por qué. Pero sé que son secretos y que van a salir ahí, no sé. Algunas cosas de los personajes. Pero bueno, básicamente sí, es un matrimonio, un amigo de la pareja y otro personaje que por alguna razón misteriosa aparece ahí y que todos tienen personalidades muy distintas pero que todos reconocemos, sobre todo mirando fútbol. Personas que no saben mucho de fútbol y opinan. Pará, ¿se puede decir dónde se encuentran? Sí, en la casa de la pareja. Bien, está. No, porque me están diciendo por la buberacha, me están diciendo, ojalá, lo que no diga nada igual el viernes viene Manu. Ahí va, ellos van a explicar todo mucho mejor. Está igual. Y las cábalas y todas esas cosas que a veces nos ponemos medio... ¿De quién es? De Frank... Bien. Está, perfecto. Ya te digo. Te amamos, Joaquina. Aparte, me mandaron un mensaje diciendo, acá te mando todos los datos como diciendo... Mirá que a mí también siempre te cuesta, a veces te cuesta recordar hasta el nombre del director. Sí. Que es Johnny Fullender. Bueno, un día en estos días yo le mando un mail en su casa. Mandamos un mail después. Mandamos un mail. Mandamos un mail. Pará, 18 de abril en el movie en la sala grande con Manu Asilveira. Bueno, con Manu y con Flor. Yo nunca había trabajado, pero viste que te pasa eso o no sé, a mí me pasa de que vos como conocés el laburo de ella y las he visto en mil notas y nos hemos cruzado en mil trabajos así pero siento como que trabajó de toda la vida, viste, como que no cambia mucho. Esa misma cosa que tienen de luz y que parecen simpáticas y buena gente y todo así. ¿Lo es? Claro, no falla nada. ¿Lo es? Esa onda, descompiando. Y después encontrarme de vuelta con el Rusito que yo siempre digo que nosotros, o por lo menos en mi caso, me junto con la gente que trabajo. Tengo muchos amigos del alma que después no nos juntamos porque no trabajamos y como que la vida te pasa por arriba. Bueno, nosotros tenemos un grupo y que cada cuatro hace unas... Ya hace como dos años, ¿no? ¿Viste? Nosotros con Ro y contigo, vos, yo cada vez que nos vemos tenemos muchas cosas en común, cosas que charlar y todo y después pasa... Y con el Ruso, vivimos enfrente y nos cruzamos en los tablados y decimos, Rusito, y hay mucho cariño y yo siento que... ¿Cuánto hace que no se ve? Enfrente, literal. Enfrente, literal. ¿Cómo no nos tomamos una cerveza juntos? En el de la esquina. Claro. Iba a decir, es increíble. Y pasa, y con Vero, Piñeirúa, con Diego, cada cuatro meses salí, bueno, tomaba una cerveza, pero siempre... Y son personas que yo les considero amigas y gente que quiero... Entonces, volver a trabajar trae más porque volvés en el auto, volvés charlando, te volvés a juntar después de las funciones. Al revés te lo planteo. De hacerte amigo en todos los lugares que laburas, ponele, en la culpa de Colón, tenés un par que son malas personas. No, mentira. Igual, así todo... ¿Así todo sos amigo? Sí, me hago muy amigo de las... Y claro, sobre todo de los que... Eso habla bien de vos, no del resto. No, sí, elijo bien. Elijo bien. Leo, hablando de esta obra, ¿no? Tengo la duda de... ¿Sucede en el segundo tiempo? ¿Sucede en tiempo real? O sea, ¿dura lo que duró el segundo tiempo? Bueno, imagínate... ¿Se escucha? No sé, ¿cómo se introduce el partido en sí a la obra? Imaginate la... la cabeza de... en esa búsqueda cuando nos lo plantean algunas cosas, por ejemplo eso, de que fuera en vivo se lo llegaron a plantear, de que estuviese todo el relato en vivo y nosotros atrás. O sea, muy ambiciosa toda la búsqueda y se fueron acomodando las piezas en cosas que fueran realizables, pero tiene mucho de eso. Hay relato, aparece dos por tres, lo tenemos a mover encerrado ahí. No, eso no es tan cierto. Por la duda que se le ocurre alguna mecha. Claro, pero sí, hay parte del relato, nosotros estamos viendo el partido, hay momentos que uno se imagina como que no solamente se va a vivir arriba del escenario, sino que va a ser compartido, el gol, yo que sé, muchas situaciones que... que... por lo que cuentan de todos los colores. Yo estoy repasando mentalmente todo lo que pasó en ese partido. Pasó de todos los colores. No, 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 no. Aparte, a veces, recordemos que es la mano de Suárez, el penal, cerraron, después la picada del rojo. No, 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 es impresionante. Y arranca el segundo... Bueno, no sé... Ay, no sé qué se puede hacer. Para mí lo que ibas a decir es arranca la obra en el segundo tiempo. Ahí va, ahí está. Pero tampoco es así. Bueno, no sé, vayan, vayan el 18 de abril y como bien... Esto es bien desorondo, vayan el 18 de abril. En principio vayan el 18 de abril. Después les vamos a contar. Se van agregando. Después les contamos. Es muy fácil conseguir las entradas en el movie porque lo podés hacer por internet. Ves el lugar, elegís el lugar donde sentarte y está buenísimo. Así que es para el 18 de abril. Leo Pachela, Manuela Silveira, Rusito González y Flor Infante. Escuchá, ¿y el resto del año, José? ¿Radio? ¿Culpa? Sí, la culpa hasta cuando dé. La mesa de los galanes hasta cuando dé. Estamos con mucho ahora un proyecto ahí de streaming que lo disfrutamos mucho. Ah, con Germán y con Noelia. Con Germán Medina y con Noe Echeverría. ¿Cómo estamos con los apelados? Ahí se encaja Echeverría, Garza. Es la calle de esquina que estamos con eso que, claro, ese es uno de los pocos proyectos que es nuestro, nuestro, nuestro. En todos los lugares tenemos un sueldo, nos plantean las cosas, nosotros llevamos nuestras cosas escritas, pero el programa, las cosas corren. Acá no, acá es un proyecto totalmente nuestro que hacemos lo que queremos, decimos lo que queremos y... Y en la radio... Y no tiene ninguna ninguna ambición tipo... Sí, sí, sí. Más que hacerlo. Lo hacemos, claro. Y en la radio, ¿quién es el más, el peor patrón? ¿Iñaki, el piñe o el rafa? Ah, qué difícil. Mirá lo que le pregunté. Pasa que lo... Si le hubiese preguntado al mejor, capaz que estaría... El peor. Ahí tenemos un problema porque el piñe... Cuando tenés que hablar de guita, no, no vayas, con este no. Uno busca al piñe porque es más así. En esos temas... Te mando un abrazo al piñe y estuvimos charlando hoy. Sí, son unos capos. Lo que pasa es que con el rafa y con el piñe yo no me... No te acordás nunca que son dueños porque están ahí contigo. Seguro. El otro, como andó encerrado ahí arriba, decís, debe estar sacando cuentas. Pero también, siempre que nos vemos es muy cariñoso y no... ¿Viste cuando no hay más charla que la del laburo? Está bueno. Aparte, las cosas que preparan... Yo voy solo los viernes y alguna vez más que falta alguno voy y cubro. Pero me tiro para dentro de la radio. Ni siquiera sé de qué viene. Y soy una bomba tipo no pasa... Si no voy no pasa nada, no cambia nada. Entonces, no me genera ningún esfuerzo y me genera mucha diversión. Voy y me divierto con ellos a ver qué viene. O sea, que vos no te podés quejar. No me puedo quejar. Es perdido de verdad. Pero divertís en todos lados. Es verdad que no. Seguro. Mirá si ahora se aprueba esa discusión de bajar los días de laburo y todas esas cosas. ¿Y vos qué hacés? ¿Te cae en tu casa? No. Quería hablar de mucho porque en realidad esto que contabas que es un proyecto de ustedes, que surge de ustedes, que hacen lo que quieren y demás. ¿Cómo surge? ¿Cómo es que, no sé, que piensan en ustedes tres? ¿Es algo que lo conversan? ¿Es algo que invitan a un tercero? ¿Cómo surge? Mirá, con Germán nos hicimos muy amigos ahí en La Culpa. Empezamos, no sé, ese grupo, ese grupete de La Culpa, generamos una cosa muy linda porque el propio trabajo, todos pensamos igual en el trabajo como sale para afuera. Es muy importante que todos los programas sean divertidos, que la gente se ría. y entonces nunca hubo una cosa de egos ni todo lo contrario. Está funcionando por ahí y en otro momento vos estás más flojo y el otro. Y entonces siempre hay como una buena onda y un vamos por el programa, vamos porque la gente se ría y se generó un clima muy cariñoso entre nosotros. El tiempo hizo que nos empecemos a querer mucho. Empezamos a salir después de los programas a salir a tomar algo, a charlar, a enterarnos de la vida. Nos hicimos amigos. A pagarle el tique a Maxi. A pagarle los asados a Maxi. Y bueno, y con Germán siempre nos venimos de allá juntos y tal, que estaba como ahí pendiente de hacer algo algún día juntos y él tenía también con Noe ese mismo... ¿Viste lo que decía hoy de Noe y de Noe? De Flor y de Manu que vos la ves en la tele no sé yo sentía como que cuando empiezo a trabajar ya las conozco de hace mucho con Noe me pasó lo mismo me parecía cuando me dijo que con ella quería hacer algo no sé qué yo no había una tipa llena de luz macanuda buena gente divertida sí, vamos y después la conocés y eso es mucho más entonces y nació como para explorar este medio del streaming que nosotros no teníamos ni idea y hay otro público que no mira tele viste que no sabe qué hay en la tele no sabe que tiene la culpa de color no sabe nada y a ver cómo se llega porque también una pieza será público muy joven capaz que bueno lo empezamos como para armar una comunidad ahí de los que más o menos nos reímos de lo mismo yo qué sé y el espíritu ese que tenemos en el programa y funciona y nos divierte hacerlo y es algo que no va que lo único que sabemos que no va a tener fin porque 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 lo queremos seguir haciendo siempre lo vamos a querer seguir haciendo Leo el año pasado no este que pasó sino el carnaval anterior ustedes quedaron en el centro de una polémica con respecto al registro de los componentes si bien lo de ustedes se había solucionado más fácil bueno los humoristas estaban todos en el foco de todos los carnavaleros a ver qué es lo que pasaba este año le tocó a las murgas y lo que pasó con la trasnochada me gustaría saber tu opinión sobre el comunicado sobre cómo se manejó el tema sobre la sanción cómo lo vivieron ustedes los chovis y vos en particular nosotros más de chusma lo vivimos porque como claro como que sabés que se armó relajo no mucho más que eso porque claro es otra categoría pero sí pasó que yo al principio lo primero cuando escucho eso digo qué tanto drama si hay un jurado que ellos no se siente muy cómodo que creen que no va a ser justo le sacamos presión a todos que puntúe el suplente le quitás presión a la jurada la mujer se siente el conjunto se siente tranquilo eso fue como lo primero que pensé no es tanto escándalo pero claro creo que el tema estuvo en la forma y en el momento porque tenemos un lugar para recusar y ahí ya pasa a ser todo medio reglamentario y yo ahí ya no me metí tanto a chusmear bien cuáles son las razones y por qué los sancionan pero claro generó un tema de presión al parecer ese comunicado por la obra y por las cosas no sé qué que hizo como que la jurado que esto sí es real no creo que haya sido la búsqueda de la murga eso con este comunicado pero sí lo que le pasó a ella fue como que fue muy atacada y y eso sí ahí sí me toca un poco porque porque la porque no es la la murga la que la que la insulta son somos los que vemos carnaval que estamos ahí viendo carnaval y la y la presionamos a la tipa la amenazamos gente que capaz que se sacó una foto conmigo que le gusta el espectáculo después va y dice ojo con lo que no sé qué y la escribe a sus cosos entonces todas esas violencias que recibió la tipa tendríamos que buscarle alguna vuelta para que no pase vos dijiste una cosa pero somos pero somos nosotros somos nosotros los carnavaleros vos dijiste una cosa vos sos director vos sos director de los chovis y vos dijiste una cosa hace un rato que que yo lo comenté acá eh ustedes tienen un tiempo para para recusar claro vos te presentan el jurado y vos decís pa pero fulana trabajó 50 años con seguro con Luis no sé si va a ser tan justa cuando me entonces ahí se cambia cosa no sé qué la intendencia es la que elige el jurado ¿cómo? el jurado creo que es la intendencia y después pasa por lo que como no importa el tema es que después pasa por lo que cuando se elige el jurado se le se le comenta se le cuenta claro a los directores y vos tenés la posibilidad de decir pa fulana y ahí es la etapa donde vos decís bueno mirá capaz que vos te enteras miraste después que debe haber sido lo que pasó eso es lo que dice eso es lo que dice la trasnochada que se enteran de todo después claro y ahí ya no sé por dónde pasan las reglas pero lo que sí es la violencia viste ahí yo pero pero lo que me pasa es que que yo me pongo ahí que en mi conjunto los chovis yo quiero que ganó Sociedad Anónima y que diga a la gente a mí me gustaban más los chovis pero está a mí me gustaban más los chovis no que digan que le digan cualquier cosa de Carl de Barceló que le que le tiren piedra a la casa de jurados no quiero eso yo creo que nadie de carnaval quiere eso entonces ahí no sé como podemos hacer somos nosotros es la gente somos nosotros cuando estamos ahí en el teatro alentando a la murga no podemos gritar a una persona y la ha violentado así a veces no nos damos cuenta de lo que generamos y carnaval es muy vos lo sabés muy bien tenés mucho en esto es muy pasional es muy claro bueno y es un poco sí y es como el fútbol tiene esa cosa a mí me encanta la frase que dice Gorsi esa de es lo más importante de las cosas menos importantes porque si no pasa y si no va a ser lógico que vos te agarres a las piñas con alguien si es lo más importante del mundo cuando lo bajamos no seas malo ¿cómo se habla en los chovis el tema político? no somos muy buenos haciendo humor político por eso hacemos muy poco este año nos metimos de ahí el parlamento y nos costó un huevo hacerlo porque porque no somos porque no 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 sabemos tanto no no somos personas por lo menos el bicho y yo que somos los que hacemos guion no estamos tan empapados sabemos las cosas grandes lo de Asteciano cosas que sabe todo el mundo y claro y jugamos por esos lugares este pero de hecho es un secreto muy bien no lo logramos con el teatro pero lo logramos con de hecho hay una nosotros al final de la del parlamento que ahí le pegamos pegamos le pegamos a la izquierda pero más que nada le pegamos a la derecha para el gobierno y opa soy fui yo mejor no me cruzo de pierna entonces está después de todo eso hacemos que hicimos una canción sobre el panfleto en carnaval ¿no? sobre esa cosa de cantar y dar palos sin ningún argumento sin nada nos parecía que era muy gracioso mostrar eso pero nos quedó media mal escrita entonces la gente aplaudía y decía ah bien dicho y nosotros decíamos corruptos y ladrones como diciendo es un panfleto los puteamos sin argumento y no quedó tan claro después hicimos al final ahí una cosa como para que para que se entendiera un poco al principio y al final la forma de presentar la canción y al final la había una cosa como que decía bueno pero no nos podemos olvidar que también el Frente Amplio nos robó y también se cometieron abusos y la saca Walter y dice es un panfleto callate es un panfleto y se la lleva ¿viste? como pero igual la gente se copaba en los tablados y decía que bien que bien y nosotros en realidad veníamos por otro lado claro para escuchar pero y lo tratamos así hay ¿cuál es? tiramos los chistes incluso y hay correciones hay alguno que dice mira que esto nos fue pero para eso ah bueno entonces lo corregimos el chiste voy a eso vos como te conozco y el bicho calculo que debe ser igual ¿cuál es el lugar el tablado? no quiero que escuche nadie de ese tablado porque lo van a condicionar ahora pero ¿cuál es el tablado que vos decís acá nos vamos a dar cuenta que funciona y que no? ah qué buena pregunta Carvallito me ha pasado a mí por eso bueno eh pa mira ¿por qué el tablado cada tablado tiene su personalidad salado es salado muy salado el Malvin por ejemplo vos tenés que porque los tenés que convencer absolutamente todas las funciones es verdad arrancar y arrancan así como a ver bueno que vinimos cosas ajá ajá y se empiezan a aflojar y te vas pensando que la rompiste no sé qué y volvés a los dos días y de vuelta estás tomando examen ¿cómo te lo vas a decir? ahora es que la personalidad de cada tablado tal cual te lo hacen los dos porque de verdad necesito la personalidad de cada tablado el Canario Luna el Canario Luna llegás decís buenas noches ajá dejó buenas noches tienen una buena onda y una cosa que la verdad que para que te vaya mal tenés que estar tenés que estar tenés que estar mal de verdad si te vas mal de ahí decís pa vos estamos porque tienen si salís del Canario Luna y no se rieron vas pa'l club vamos a ensayar el velódromo por ejemplo siempre decimos es muy murguero este año fuimos como cinco veces pero siempre decimos es murguero es murguero la gente está lejos vos tirás un chiste y se ríen acá y después te vuelve cuando estás hablando del otro parlamento o son lentos de reacción o que hay delay seguro pero es verdad que claro los parlantes están allá lejos le llega el coso y la risa acá que barba sí es verdad que tienen una personalidad todos los escenarios Leo te voy a te saco de algo muy conocido y vamos lo nombraste al streaming como quien va a merendar con Medina y con Noe en realidad vos pensás que lo tomás así o realmente le querés hincar el diente ahora porque sabés que es lo que se viene que opinás del streaming no es no sé si se viene o no se viene no sé nadie lo tiene pero con Facundo Arán hablábamos eso el otro día quiero estar a ver que pasa pero si es es algo que que te acerque cada otro público que es verdad que haces como comunidad esto me lo habló decía Rosina y es tal cual hay un ida y vuelta que es distinto que es ahí que es en vivo y eso que nosotros que todos tienen más reproducciones después que el vivo mismo pero pero se forma como un club una cosa que vos estás después toda la semana en contacto si le tengo fe si es algo que no de hecho los números fueron son por lo que dicen son buenos y tuvimos alguna propuesta y y la propuesta no incluía la publicidad la publicidad era una especie de comprarnos el programa que también es un buen negocio pero es como que no queremos estar lejos de eso porque si si esto explota y nos va bárbaro nos tiene que ir bárbaro no puedo estar pidiendo aumento de algo que es nuestro bueno la verdad entraron siete esponsores podemos aumentar cinco mil pesos es nuestro lo dijiste al principio claro es totalmente diferente claro claro y si no explota y no funciona ya como está es algo que nos produce un placer y y conseguiremos medio esponsor y ahí la llevaremos y repartiremos lo que hay y lo y lo lo disfrutamos entonces está es eso es no querer venderlo el programa pero está bárbaro está perfecto yo creo que que si bien lo hacemos como una merienda porque lo disfrutamos vamos y lo podríamos hacer gratis lo más bien hay un camino y nos proyectamos yo creo que el streaming se venga yo creo que está yo creo que ya está lo que si no creo es esa gente que dice ahora el futuro es el streaming claro claro que no pero que va a ser algo muy importante que es el futuro como la la tele fue blanco y negro no pero que tiene que ver es el mismo medio diferente el streaming va a crecer a eso voy va a tener un recorrido me parece creo porque de visualizaciones de todo va a cambiar o sea va a ser el mismo medio esto que es streaming por internet por lo pronto las empresas ya tienen una salida comercial la de la tele fuerte que es lo y una cosita que van tirando para ese lugar entonces imagínate un día te dicen bajamos la culpa de Colón el streaming nos está matando y es este claro él y Germán son los que mataron la misma manzana que ponía el cajón ahora viene en un rato viene también Pablito Magno y vamos a hablar del streaming que él está haciendo y lo va a llevar al teatro que faltará para que Germán Noelia y Pachela lo hagan porque no escucha hay canales muy fuertes en Argentina por ejemplo Olga si claro Olga y está el otro que no me acuerdo el nombre Luzu Luzu TV pero lo de Olga ese 18 de abril es en ahí está mirá segundo tiempo de Uruguay gana ahí está mirá que cuarteto tremendo si tendrá plata Diego Solondo para juntar esos cuatro estamos en la etapa de los ensayos viste que vos arrancás y primero la letra después los movimientos y todo empieza es como todo es complicado y yo cuando digo esto donde estoy es como que te vas acomodando y en un momento cuando empiezas a fluir así empiezan a redondear y a caer los personajes y ahora en estos momentos estamos en ese proceso que hay cosas que tenemos que parar el ensayo porque nos morimos de la tensa a uno le pasa con los personajes con los demás yo el último ensayo ayer con Manu pero aguantando para no reírme escuchándola poniendo cara de circunstancia porque claro es cuando te cae el personaje lo encontró encontró la forma de decirlo y empezás a verlo en Flor en el ruso empezás a ver como todo aparte en general termina con una explosión de risa de todo y no podemos seguir y después lo vuelven a repetir y nosotros ya sabemos y no nos reímos y Johnny se pone serio claro pero estamos en esa etapa que es divino porque es tipo la estamos encontrando el ruso se agrandó la figura máxima yo le digo estás Dios, Momo y vos te das cuenta ruso el ruso le mandó un beso grande ven de entrada ruso que sos la figura más elevadora aprovechá a todos a los tres porque el de otro está acá Leo, gracias no, a ustedes por la invitada ¿cómo pará? ¿cómo está tu tía? Lina impecable, diosa como sea Carmelo hermoso se casa el viernes opa mirá Carmelo ¿es coda? no, tremendo tremendo chisme, chisme el problema del año llegamos tarde ¿se casó Carmelo llegamos tarde? y yo le tu vieja ¿qué? no puedo decir nunca nada acá ¿para qué me traen? ¿qué querés decir? no, era un secreto del casamiento pero me va a matar no, no, no no te lo permito yo lo quiero mucho Carmelo llevando un beso tu vieja divina divino los dos ¿cómo está tu padre? porque después de lo que pasó en la presa independencia los mates gigantes tiene una envidia que no puede más el mate más famoso que llegó a Tinelli el mate del padre de Leo le mandaba un beso hablando de Rafa un crack que siempre está escribiéndonos y siempre está el Rafa siempre está bien divino ¿qué? quería decir no, que estoy porque nos quedó en el tintero yo estoy de acuerdo con que no cualquiera puede hacer carnaval claro ¿por qué? a ver claro que esa discusión que en un momento nos llegó a nosotros y claro es verdad no todo el mundo puede hacer carnaval porque en primer lugar está sacando las obviedades una persona que está en coma no puede hacer carnaval una persona que pasa hambre no que va a ir a hacer un casting si no tiene hambre nunca fue nuestra idea hacer un homenaje a la meritocracia ni 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 nada de eso era simplemente una guiñada una como una una invitación a abrir la puerta y a que se anime la gente que tiene alguna pero pero está muy bien estuvo muy buena esa esa charla y esa discusión porque nosotros también lo planteamos pasa que todos podemos hacer carnaval es una máxima como pero no la no la tomamos como tal yo creo que todos podemos hacer carnaval si tenemos condiciones para hacer carnaval si incluso con pocas o con ninguna condición se puede intentar yo lo que dije cuando la carrera arranca a ver si estás de acuerdo yo lo que dije fue no todo el mundo puede hacer carnaval el caso de Sheila es diferente porque el contexto era diferente seguro es diferente el público ya sabía que había una rifa eso ahí está si pero pero Pinocho por ejemplo decía yo no sé actuar yo no sé cantar yo no sé bailar es todo mentira y dice pero voy para adelante que es un disparate si está bien pero es Pinocho me hacía morir de la risa pero él no tenía ni ni formación ni ni y cantando ni espectacular pero a lo que voy que lo nuestro es como el mensaje del espectáculo yo creo que ninguna ningún espectáculo puede tener una máxima tan grande yo hago un espectáculo lo más lógico que se te ocurra que es que todos tenemos que amar o decir a eso no hay discusión y no y bueno a alguien le mataron a la familia el coso y bueno y esa persona va a odiar por más que me diga que todos tenemos yo a esa persona que le hicieron eso nunca no se lo exijo a ningún espectáculo que la máxima se cumpla todo menos al mío pero pero sí es como una humilde invitación a intenten jueguen busquen prueben que hay posibilidades muy bien pero quería decir eso que estaba de acuerdo primero que la charla me pareció muy interesante el debate y la discusión que se dé y que aparte estoy de acuerdo con eso de que de que no cualquiera puede salir en carrera no hay y que y sobre todo defender eso que nunca quisimos hacer esa esa este como decía ese homenaje al mérito y solamente al mérito y este año hay rifa no sería un golazo Luis otro más sería un golazo hacer la rifa ahora que ya se vio y que todo somos ricos pero sería repetir fueron 800 personas claro sería repetir el espectáculo claro no podemos hacerlo rifa con profesionales claro ahí es más difícil un Jaime Ross un Rubén Rado hay que convencerlo para que salga claro por eso si llegan a ganar gracias Leo no a ustedes gracias el aplauso para Leo Pachera gracias 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 ¡Gracias!